hola hola a todos aquí dando lata de nuevo y espero que tengan un feliz año y todo que hayan pasado unas fiestas muy agradables les estoy haciendo este vídeo porque yo para todo lo que hago checo el youtube y de ahí me avaso veo varios vídeos y de mi vas yo tengo más de 15 años limpiando casas con el negocio de las casas de limpieza de casas y se me ocurrió ver algunos vídeos para ver qué tan actualizado estoy o qué tan atrasado ando y la verdad es que qué decepción qué decepción con muchos vídeos casi el 90% de los vídeos es decepcionante ver las cosas que le dicen a uno no por ejemplo lo mínimo es los productos no todavía hay gente que usa productos como vinagre y combinaciones de vinagre con sal con quien sé qué y se lo recomiendan y no sé qué eso ya es muy 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 primitivo ahorita tenemos muchísimos productos no que limpian muy bien que algunos son hasta no son muy peligrosos otros hay que tener precaución en usarlos pero ya no hay que batallar para limpiar pero ese no es el punto que yo quiero tocar el punto que yo quiero tocar es el que estén recomendándole a la gente si sobre todo a los que se está en español va directo a los hispanos que nos estemos fregando en el trabajo hágame el favor como si estuviéramos viviendo en tiempos de la guerra civil yo creo que ni en la guerra civil porque la guerra civil era esclavitud entonces cuál es el punto de que te estén diciendo vean este está si muy sucio hay que darle duro hay que meterle fibra hay que hacer esto no ya eso ya es ni que fuéramos esclavos de quien o que hay que tener hay que todos esos que hacen vídeos para esto por favor den consejos para que la gente cambie su mentalidad no para que seguíamos sigamos el mismo este paso de seguir siendo esclavos y que somos esto hay quienes se atreven a decirle a los clientes patrones por favor hay quienes se atreven a decir oigan tienen que limpiar bien y hagan bien esto para que no los regañen por favor quién te va a regañar si te reclaman en un negocio no están regañando están haciendo una reclamación y si tiene razón se compone y si no tienen razón se les dice no sabe que esto es así asado ajá y se acabó pero que te regañen y que tengas que hacer las cosas bien por miedo a que te regañen por favor es un negocio es nos estamos volviendo independientes hay que cambiar la mentalidad ya no son patrones no son patrones son clientes y como tal se les debe de tratar se les trata con respeto se les dice lo que se hace lo que no se hace desde un principio y listo pero eso de que nos estén diciendo en el youtube que le tienes que dar da duro que tienes que meterle con fibra por favor no eso no no eso no va no va para estos tiempos ya estamos en el dos mil dieciocho que sigan usando productos de allá de la época de la canica bueno cada quien limpia como quiere ajá pero que te estén diciendo que tienes que volver un esclavo no eso no ok eso no así es que espérame dexter estoy haciendo un video dexter así es que por favor ajá por favor tengan un poquito de dignidad traten de cambiar la mentalidad de los hispanos no nos metan más en lo que no tenemos que ser si estamos limpiando casas por nuestra cuenta desde ese momento desde el momento en que tú te independizas ya tienes que cambiar tu mentalidad ajá si una persona no le gusta como limpias pues a la goma y que venga el que sigue porque el que sigue hay mucha más gente ajá no no se pongan en el plan de que hay este ya este ya y este ya y ya tengo y nada este es un negocio y tiene que estar cambiando ajá como cualquier negocio vienen clientes van clientes vienen clientes van clientes así es esto así es que les voy a seguir haciendo videos de cómo trabajo yo y vamos a ver vamos a ver cómo este pero no quiero aclarar una cosa no les voy a dar consejos y no es un tutorial esto ajá les voy a decir cómo trabajamos nosotros después de ver cómo trabajan algunos en el en el youtube me siento futurista perdónenme pero me siento futurista trabajan todavía hasta tan talla y talla y dale y dale y dale qué es eso no ajá y ya están haciendo cosas que no sé yo llevo más de 15 años en este negocio nunca hemos lavado trastes ajá nunca hemos lavado ropa nunca eso no se hace el que se pone a lavar ropa olvídese es que ya se va a quedar a vivir ahí en esa casa porque yo tengo mi itinerario tengo mi tiempo que tenemos que hacer en cada casa y si no lo hacemos ya yo se hazo algo perdiendo así es que bueno para no hacerles más largo esto ahí les dejo este video y y déjenme ver porque ya me están aquí acarreando los perros y les voy a poner más videos de cómo cómo trabajamos nosotros ok así es que bueno pues gracias y me tengo que ir porque aquí estos muchachos ya me están carrerando son tres este es el que más se pone Dexter este es el que más se pone inquieto pero les voy a poner más videos de cómo trabajo pero no es no les voy a dar consejos ni les es tutorial ni nada ok bueno pues me despido porque aquí ya me están carrerando y este y ya les voy a poner más videos ok nos estamos viendo y que tengan un feliz año y que tengan felices fiestas y todo 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 ok bye